Héctor Elpidio Acosta Restituyo. Yo sé que el nombre no le suena mucho con nosotros, el querido Torito. Es contigo, es contigo. Oye, gracias. Es que, mira, primera vez que me dicen el nombre así completo en un programa de televisión. No te gusta, no te gusta. Claro, es mi nombre. Estás orgulloso de él. Pero uno está acostumbrado a lo rápido. Torito o Héctor, Héctor Acosta, pero es mi nombre. Tengo que aceptarlo. Y con mucho orgullo. Muchísimas gracias por recibirnos en tu natal, Bonao. Esta tierra que te quiere mucho y es un lugar tan hermoso. Tú sabes que cuando llegué, yo pensaba que venía entrevista a la Juni Ventura. Porque caballos por todas partes. Hay caballos por todas partes. Qué grato que nos abra las puertas de tu provincia, de tu municipio. Es un momento importante. Yo no sé si llamarte senador, si llamarte cantante, si llamarte papá, si llamarte amigo. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo al Torito? Torito. Así, tal cual. Torito. Yo creo que lo único que no va a terminar y no va a acabar nunca es que te sigan llamando Torito. Que te llamen senador se puede acabar un día. Y tú vuelves a ser realidad quien tú eres. Entonces, dígame Torito. ¿Y cuando te dicen honorable? ¿Honorable Torito? Yo creo que así no suena, ¿no? Lo escucho porque ya tú sabes, por ejemplo, allá en el Senado se usa mucho de que los empleados y hasta los colegas te digan honorable, pero a mí no me llena eso. Me gusta que me digan Torito, Héctor Acosta, mi hermano, como dice. Ha cambiado mucho la vida desde que asumiste el cargo de senador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te sientes más? ¿Senador o cantante? Vi a el muchachito de Nación Líder, casi de pequeño, porque éramos extrovertidos. Desde que tuvo uso de razón, tú lo veías que hacía una conectica y empezaba a tocar trompeta con la boca y cantaba. Tiene un grupito, una tambora, una guira, y tú lo veías cantando ahí. Ese tipo desde que salió se sabía lo que iba a hacer. Es difícil llevar las dos tareas al mismo tiempo. ¿Has tenido que sacrificar algo en el camino? No chocan, porque regularmente la música se trabaja los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y esos días, al menos que no sea una cosa mega extraordinaria que haya que aprobar en el Senado, pues tú no sesiona un sábado o un domingo, tú me entiendes. Pero hasta ahora, y con la pandemia, pues las cosas me han fluido bien. O sea, yo he hecho compromiso en Estados Unidos y no he chocado con lo que es la sesión en el Senado y esas cosas. ¿No has tenido que dejar de cantar? ¿O has tenido que sacrificar parte de la agenda? Por el COVID sí, pero no por el Senado. Porque respeto mucho ese tiempo del Senado y si hay un fin de semana que esté disponible, pues le llevamos música a la gente. ¿Sabes qué? Recuerdo que hubo muchas voces críticas cuando tú dijiste, voy a salir en representación de Monseñor Noel, en representación de mi tierra, a asumir un papel político. Yo no quería que él fuera a pirar a eso, porque la política tiene un lado bueno y un lado malo. Este artista aspira a una senaduría por su pueblo, Monseñor Noel Bonao. ¿Qué le respondes tú hoy a esa gente? Que se puede, se puede. Cuando hay buena intención, cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, de tú trabajar en favor de un pueblo que necesita de tu apoyo, de la solidaridad, de que las reivindicaciones lleguen a tu provincia, se puede. ¿Recuerdas a alguien que frontalmente te haya dicho, tú no sirves para eso? No vale la pena tú mencionar, no hombre, fulano de tal, no. Yo creo que ellos en este momento deben estar viéndome o meditando esos momentos donde me daban duro por las redes y la campaña. Me decían, tú no sabes cantar, deja eso. Pero yo creo que en la vida es lo que tú te dispones. Yo siempre he sido un comunitario que ha hecho o ha tratado de hacer por mi provincia, desde un humilde escenario, lo que yo entiendo que hace falta para la gente. Y lo voy a seguir haciendo y por eso ustedes me escuchan en el Senado, hablar como yo hablaba en las redes. Porque yo no voy a cambiar ese estilo. Porque yo vine aquí fue a defender a la gente, no a defender otra causa. Yo no tengo un compromiso con nadie. Todo lo que da es cosa positiva, nada negativo. ¿Otogestión tu campaña? Otogestión de Dios primero, del pueblo que se empoderó y dijo que era el momento del cambio, que hacía falta una persona que se preocupara realmente por los problemas de las provincias. Yo no tengo una varita mágica, no soy político, para nada, ni quiero que me llamen político. ¿Pero cómo no eres político? Si pertenece al PRM y está en el puesto del Senado. No, 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 una cosa. Yo soy un comunitario. Yo quiero que me vean así, como un comunitario, un defensor de la gente. Mira, si aquí hubieran tres, tres, tres funcionarios como estos, Bonao cambiara definitivamente, porque esto sí tiene sentimientos con esta provincia y les duele esta provincia, ¿entiendes? Los políticos hay que emplazar muy a fondo para estudiar muchas cosas que son... que a veces tú ni lo entiendes. Tú duras 20, 30 años diciendo político y al final tú ni entiendes lo que se está moviendo en tu entorno. ¿No te gusta el mundo político? Que me digan político, no. ¿Y el mundo de la política? ¿Cómo se mueve la política? No, no me gusta. ¿Por qué? Porque, no sé, hay gente que usa la política para lucrarse, ellos mismos, primero que el pueblo, y yo con eso no voy. Yo vine aquí a servirle al pueblo porque para servirme yo tengo esta. ¿Lo has visto? ¿Has visto cómo ha habido injusticia en la política? ¿Ahora que estás adentro? Está a tiempo. Es muy temprano. Es muy temprano. Pero desde afuera sí lo veía. Claro que lo veía, claro. Por eso te pregunto, porque además tú siempre has salido, has hecho protestas. Ya que nos dimos cuenta que no tenemos autoridades, el pueblo se va a manifestar solo. Nosotros podemos hacerlo solo, con la voluntad de Dios y el pueblo. ¿Se ve diferente ahora que estás de este lado? Sí, se ve diferente, pero no voy a cambiar mi estilo. O sea, por eso tú me ves que yo le mando fuego, como me dice un amigo mío, a los ministros, que no cogen los teléfonos. Les faltan el respeto a los senadores y lo ponen a esperar 2, 3, 4, 5 horas en el alto despacho. No devuelven mensajes y la gente entiende como que es algo personal al ministro tal. No, es una forma de ayudarlo a que ellos reaccionen. ¿Y han reaccionado? Algunos sí. ¿Quién te llamó después que tú lanzaste algún tuit y te dijo, mira? Hay gente que reacciona, por ejemplo, Yayo, un buen tipo, el de aduana, el medioambiente, se nos reacciona con nada, el de educación tampoco. Ni Fulcal, ni... Pero yo espero que lo cojan un día, ¿no? Y que ellos entiendan que es para yo, es ayudándolo, para que reaccionen y entiendan que, por ejemplo, los senadores, los senadores, no tenemos empleo para darle a la gente. Cambien ese cliché que ya se venció y yo no le cojo corte a ningún ministro. Si ellos no entienden que con la ayuda de ellos, nosotros, los senadores, los diputados, los alcaldes, vamos a lograr más cosas, entonces, como dicen ustedes, los maracayos, ¿cómo es? Maracuchos. Los maracuchos. Se bajó de la vaina, ¿verdad? Así mismo se dice. No vamos a llegar a lograr las cosas que queremos para nuestra gente. Para esto todo el mundo es importante y se sienta el sentazo en su tiempo libre con una persona. ¿Hace falta más unificación de criterios para poder llevar adelante esta gestión de Luis Abinader? Sí, hay que unirse, porque tenemos un presidente que yo recuerde que tiene las mejores intenciones del mundo. ¿Se agarra el teléfono Luis Abinader? Real, a cualquier hora. ¿Ah, sí? Ah, yo he hablado con el presidente hasta la 1 de la mañana y la 2. Entonces, si el presidente de la república, que tiene tanta ocupación y tantos problemas, te escribe a ti a la 2 de la mañana y te dice, ¿estás? Estoy durmiendo. Ya, porque te llamo mañana. Y dice, no, llámame ahora, ya te me levanto. El presidente de la república. Entonces, ¿por qué un ministro no te puede devolver una llamada? Dice, mira, no, estoy ocupado, me duele una pierna, te llamo después. Te llamo en diciembre, ya tú sabes que te vas a llamar en diciembre, y tranquilo. Pero tú no devolverlo, porque hermano, a usted lo pusieron ahí, fue un presidente, usted no sacó ni un voto. Tito, dentro del Senado, tomando en cuenta, pues como dices, tú has tenido poco tiempo, es poco el trayecto. ¿Entiendes que puedes hacer un mejor altruismo? ¿Había necesidad del puesto político? Te lo pregunto porque, a todas luces y a todas voces, la gente reconoce a Héctor Acosta como hombre altruista, desde inclusive antes de ser músico. Sí. Desde cuando no había nada, tú dabas lo poco que tenías. Conocí al Torito cuando yo era sustituto maestro en la escuela Pedro Antonio Bobea, donde yo observaba que cada año él hacía un aporte a los estudiantes más necesitados de mochiles y cuadernos. Fue una decisión personal, porque aquí nadie levantaba la mano en mi provincia para decir, yo voy a aspirar para sacar al que está. Porque hubo uno que duró 14 años, 16 años creo, algo así. 14 años, siendo senador. Entonces había la necesidad, ya el pueblo sentía la necesidad de que había que tener un cambio. Y yo me lo propuse, yo personalmente. Bueno, pero eso se reflejó, además en las urnas, 60 y... ¿Cuánto fue la otra? Casi 70%. Casi 70%. 68.9%. 70. Gracias a Dios primero, y luego al favor de un pueblo, vuelvo y repito, que se empoderó porque quería un cambio real. Él quería aspirar a eso, no por estar en ese pueblo, sino por ayudar y hacer lo que había que hacer aquí en este pueblo de Bonajo, que estaba en necesidad. Un cariño que se reflejó en las urnas, pero además que es de siempre. Porque el torito ha sido querido desde muy pequeño. ¿Más pequeño? Bueno, desde que era un niño. No creció una pulgada, nada. Desde que era un niño. Eso era un enclenque así. Así lo pasé. Eso era de gadito, a caballito, sin vida. Era un estudiante. Y yo creo que fue un tiempo maravilloso para mí, que la viví humildemente. Mi familia nunca ha sido rica, como decimos aquí. Pero humildemente y pobremente pudimos salir hacia adelante, haciendo lo que Dios entendía que debíamos hacer. ¿Qué? Ser humilde, ser solidario, ser buena gente con los demás, con el prójimo. Mi papá era maestro de escuela por 37 años. Fue maestro de escuela. ¿Representaba eso alguna posición un poco firme para representarlo? Era estricto. Respeto. Imprimía respeto. Tuve un papá muy responsable, inclusive. Su papá vive en el campo. Mi papá nos enseñó a respetar. Y también nos enseñó el valor de la humildad. Y de la disciplina, sobre todo. Para todo hacer las cosas. Y él se mudó, su padre se mudó para la ciudad. Para que él estudiara. Eso era lo padre de antes. ¿Eres deportista? Ahora. Porque entiendo que en aquel momento jugabas pelota. Sí, sí. Mi primera profesión fue jugar pelota. Praticaba pelota, pero él no pagaba cuota. Porque era bueno. Yo me lo llevaba como quiera, vámonos. Nosotros teníamos que pagar y él no pagaba. Porque era una estrella jugando pelota. Yo pensé que iba a ser pelotero. Pero fue la circunstancia, no, no llegó. Mi tamaño, me frustraron por el tamaño. Caramba. Sin embargo, ahora tuve pelotero como al tuve. ¿Verdad? Que era el tamaño mío. Y cuidado. ¿Y antes? Pero ese momento había llegado antes. Rafael Pulcar, Luis Polonia, que son pequeños. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios entendía que para lo que yo iba a dar era para cantar. Y así lo hizo. Yo iba para el play a jugar pelota. Y yo escuché un piano. Y era una audición para un festival. Y yo doblé en U y cogí para donde sonaba el piano. Y todo el que persevera triunfa, porque mira donde él está. No le sirvió de nada su tamaño ni nada. Y míralo donde está. Muy grande. Y ahí empezó todo. O sea, que el tiempo de Dios es perfecto. Sin duda alguna, un orgullo de mi pueblo. Uno de los artistas más importantes que tiene la República Dominicana. El cual me honra con ser su amigo y con tener la oportunidad de poder expresar mi talento a través de su voz. Tu primer triunfo fue aquí. Mucha gente dice que la gente no es profeta en su tierra. Por eso no se cumple con el torito. Es el único profeta en su tierra. Porque Héctor, todavía no llegando a profesional, en grupito de aquí. Cuando iba a los sitios era así, repleto. Todo el mundo, porque imagínate, el único es el profeta en su tierra. Yo no creo mucho en eso, tú sabes. Porque yo no hago las cosas ni para que me den un pergamino, ni para que me den un trofeo. Sí, pero el cariño habla solo. El cariño de la gente, ese es lo que yo más valoro. El amor de la gente. Cuando la gente te saluda con respeto, con cariño. Porque es muy difícil que tú le pases por el lado a una gente y te diga, ladrón, que se yo qué. Ahí sí es triste, ¿verdad? Pero cuando te tratan con cariño y respeto y te reconocen cosas que tú hayas hecho en el año tal. Eso es lo que tú te llevas. El cariño de la gente. ¿Tú recuerdas el primer tema que tú interpretaste en público? ¿Que yo interpreté? En público, delante de la gente. Delante de la gente. Yo interpreté una canción que se llamaba, si tú tuvieras una escoba. Entonces yo hacía la parte de la canción y había un moreno que era sastre, se llama Felipe Martínez Pito. Hacía la parte hablada. Si usted tuviera una escoba y el tiempo decía, yo barrería la droga. Si usted tuviera una escoba, yo barrería la delincuencia. Si usted tuviera una escoba, ¿cuál es cosa barrería? Mire, ya va. Yo tengo que hacer eso contigo. Yo voy a decir, si tú tuvieras una escoba y tú vas a responder lo que tú crees que hay que barrer en este momento en el país. Pero lo voy a recitar, yo no voy a cantar porque entonces nos cambian el canal. Si tú tuvieras una escoba. Barrería a los ministros que no me cojan una llamada. Si tú tuvieras una escoba. Eliminaría y trancaría a todo el corrupto de este país. Si tú tuvieras una escoba. Nada más para dos barrias hay que comprar otra. Yo creo que vas a tener que comprar una cuanta de escobas más, porque hay muchas cosas. Sí, hay que comprar muchas cosas por docena, porque hay que barrer muchas cosas. No solamente la República Dominicana. Yo creo que hay un tema mundial. Mundial, global en este momento, sí. Así es, pero yo quiero regresar un poquito a tu historia. Hay que barrer el COVID también. Hay que barrer el COVID. De primero. ¿Crees que vamos por buen camino en relación con ese tema? Sí, pero creo que nosotros, los dominicanos, podemos dar más. ¿Con qué? Con nuestra actitud, con nuestro apoyo a las autoridades. Con que nos demos cuenta de que el COVID es una lamentable realidad. Que debemos de cuidarnos todo. ¿Qué piensas del teteo y estos juntes que hay? No coger desde el viernes, como que es una chercha y como que ya todo pasó. Y otros, que se ponen una vacuna y sueltan la mascarilla, como que ya se sanaron. O sea, yo creo que debemos de crear conciencia, los dominicanos, de que debemos de cuidarnos, cuidar a los nuestros, para que podamos avanzar en esto. Y vacunarnos, vamos a vacunarnos todos, para que podamos hacer todo eso, teteo y toda esa fiesta y todo ese abrazo, pero seguro. Quiero abrazarte y besar tus dulces labios. Llevarte conmigo a mi mundo y maquinaros. Donde no hay tecnología, administraciones día a día. Quiero entregarte todo mi amor. Cuando llegamos al tema de la música, también se cerraron muchas puertas. Sí. Muchísimas puertas, Torito. El tamaño, el tamaño. ¿Tú crees que has tenido un bullying a lo largo de toda tu vida? Lo que pasa es... ¿Es cerrar las puertas por ser pequeño? Sí. Lo que pasa es, no en mi país, en nuestros países, hay gente que obvia el talento. El agente de la artillería me dijeron que él no tenía el tamaño ni la figura para pertenecer al grupo. Y se enfocan en la carátula, pero no oyen el contenido del disco, ¿entiendes? Se enfocan en la carátula, pelito bueno, baila, ojo verde, hace una estrella. O sea, aunque cante malo, pero no, el talento tiene que sobreponerse por encima de todo. O sea, por encima de todo debe estar el talento. Eso no lo venden en farmacia ni en colmado. Con eso se nace y tú lo vas perfeccionando con el tiempo. Pero si tú no le das la oportunidad a la gente de que desarrolle y te enseñe que tiene talento, nunca te va a dar cuenta y te va a quedar mirando la carátula. ¿Cuántas puertas se cerraron? Bueno, una sola que llevaba a eso, a lo que yo quería mostrar, que era que yo tenía talento. ¿Quién apostó a ti? Gerardo Díaz el Toro. Gerardo Díaz el Toro. Bueno, el primer apoyo comenzó con mi hermano y socio, Juan Pablo Díaz. Y luego recibimos el apoyo de dos grandes amigos, Fernandito Gutiérrez y Eli Cepeda. En ese entonces ellos eran esposos. Así se inician los formidables Toros Band. El niño bonito, el más pegado, el consentido, aquí, el dueño del bat y la pelota, el torito, en la costa con los toros. Y mi pueblo, siempre el protagonista. ¿Cómo? Mi familia. Bueno, el toro fue el único que creyó en el talento mío. Desde el primer minuto que me vio, él entendía que yo era una persona que tenía futuro, que podía cantar de todo. Eso lo entendió de una vez, otros no. Y por eso, todo el reconocimiento yo siempre se lo voy a dar a él, al toro. Claro, Dios primero. Al toro porque fue el que confió en mí. Aparte de que los toros band, que fue el grupo que formó el toro, surgió de una decepción. ¿Por qué? Porque me querían frustrar, tú sabes, por lo mismo que estamos hablando. Por el tamaño, a veces egoísmo, ese tipo de cosas que no vienen en el momento, pero ya es historia patria. Es decir, que el toro band, la orquesta nace para darle el piso al torito para que se pueda catapultar. Sí, así es. La orquesta nace para darle el piso al torito para que se pueda catapultar. Sí, así es. Tal vez si no encuentro un Gerardo Díaz el toro, primero Andrino Galicia, de aquí de Bonao, que fue mi gran escuela, donde yo me formé como cantante. Donde yo aprendía a cantar de todo. Andrino Galicia, Los Gentiles, se llamaba el grupo. Ahí yo empecé diciembre del 84. Nosotros hemos hecho mucha música juntos porque nosotros somos prácticamente contemporáneos. Comenzamos acá juntos en la ciudad con grupos del pueblo. Él estaba con Los Gentiles y yo estaba con La Clave, pero siempre coincidíamos en tarima. Y entonces en el 86 el toro me conoció cuando era manager de Los Rosarios. Y desde ahí se enamoró de mi talento. Vivió conmigo los rechazos de otras agrupaciones, de otros artistas. ¿Recuerdas algún momento en específico donde fuiste rechazado? No me sentía muy bien porque uno, la madre, lo que quiere es que ellos lleguen, que se aspiran a una cosa, ¿verdad? Que lleguen. No me gusta hablar más de eso porque resulta que ahora esos que me rechazaban son los fans número uno mío. Y que hemos tocado en el mismo escenario juntos. O sea, el mundo da muchas vueltas y la gente no entiende esa parte. Pero hay que ser agradecido y al César lo del César. El toro fue la persona que marcó todo. ¿Recuerdas algunos momentos? Porque se pasan necesidades en ese proceso. Muchas vivencias. Yo fui de la persona siempre cómplice del torito. ¿Qué necesidad pasó? Pero de ahí fue que yo aprendí a ser fanático del ocro de salami. ¿En serio? Se pasó mucho trabajo. Ante todo, en ese año 89 había una gran crisis en el país. En los 90 en este país se hacía fila para comprar gasolina. O sea, era un momento de crisis real. Y en marzo del 90 fue que nosotros grabamos el primer LP. Si Dine existía. El primer merengue que graba el torito es de mi autoría, que es la morenita. Yo tengo una morenitaña, eso es lo más chulo que me ha dado la vida. Se pasaron muchas cosas. Mucho rojo con huevo, mucho lo que pica pica. Se pasó mucho trabajo con esa situación, un momento difícil. Pero a mí siempre me han gustado esos momentos difíciles para enfrentar las adversidades. Es decir, ya va. O sea, cuando tú estás haciendo un locrepollo, eso era una cosa que había que... Era un lujo. Eso había que celebrarlo y... Lástima que en esa época no existía el WhatsApp ni el Facebook, sino todos esos videos te hubieran grabado. Llega él como a la una en la mañana. Dulce, dulce. Digo, ¿qué fue? Digo, yo, ¿y eso muchacho? ¿Dónde tú lo conseguiste? Cállate, cállate. Y yo al levantarme, a ayudarle a subir a Zapasola, por eso es calón. No, él le puso un letrero. Se llamaba La Consentida. Ah, porque eso era su primer logro, esa Zapasola, que consiguió tan poco que ganaba y eso, y no era todo el mundo que tenía una Zapasola, ¿entiendes? Entiendo que hubo un momento coyuntural triste y además que te generó depresión en tu vida, que fue la salida precisamente del Torobán y lo que fue tu primer... Tu primer, no, tu único divorcio, hasta este momento, porque están felizmente casados, según, entiendo. Yo pensaba que se derrumbaba, porque él tuvo muchas cosas feas. Le dieron muchos golpes en la vida, comenzando con su carrera, cuando hubo la desunión de él y el Toro, más aparte de eso, casi como a los dos meses de una vez un divorcio, imagínate. Eso, bueno, es una combinación letal. Esto estaba que pesaba como 94 libras. Pensábamos que lo íbamos a perder. Sado, porque yo tenía mis primeros dos hijos, Héctor Jr. y Nacheli, pero nada como la separación de Héctor Acosta de los Torobán. ¿Por qué? Porque ya yo tenía 15 años de mi vida artística y humana. Con los Torobán, ya éramos una familia. El Toro era mi papá, andaba uno para arriba y para abajo. Por eso me dicen el Torito. Porque el señor Gerardo Díaz le decían el Toro y tenía casi siete pies. Y como nos veían juntos todos los días, decían, bueno, si es grande el Toro, el chiquito es el Torito. Y de ahí surgió eso. Entonces, éramos una familia. Entonces, llegar al extremo de que empiecen a hablarse de demanda, si toca allí, te vamos a demandar, si sale fuera del país, te vamos a demandar, si graba. O sea, es duro, es chocante. Y llegó un momento en que yo estuve al tirar la toalla. Y se basó en el alcohol y el cigarrillo. O sea, porque no aguantaba la presión de unos abogados diciéndote, no salgas de tu casa, que no se te ocurra. Te deprimiste. Uf. Cuando me hablas de tirar la toalla, ¿a qué te refieres? No, ya, o sea, que a mí me entregáis, iba a dejar la música, imagínate, yo no quiero problemas. Pero como hay un Dios que todo lo puede, ese Dios lo ayudó a salir de ahí. Había que poner todo en las manos del Señor. Eso era lo que yo le decía, que uno no se puede desesperar. Yo pensé en volver hacia atrás y volver como gentil y quedarme aquí, porque aquí yo siempre he sido una persona querida, respetada, admirada y todo eso. Entonces, lo pensé varias veces. Digo yo, mejor me quedo aquí porque yo no quiero problemas, yo soy alérgico a los problemas, a los conflictos. ¿Nunca pensaste en atentar contra tu vida? No, para nada, no, para nada. No, 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 no es posible. ¿Valoras la vida? Claro, la vida, estar vivo, lo mejor del mundo. ¿Qué te sacó de esa depresión? Dios, Dios, Dios. Yo recuerdo que Jan Natavario tenía un programa que, por cierto, lo hicieron en Telemicro. Se llamaba Que vive el merengue. Y yo recuerdo que en una de las audiciones, un grupo de cristianos me llevaron un CD con canciones cristianas. Porque cuando tú estás deprimido, tienes problemas o algo, los cristianos tienen esa virtud, que te lo ven hasta por encima de la ropa. Y te dicen, ese muchacho necesita ayuda con algo. Y me llevaron un CD. Y si tú me preguntas, eran como 18 canciones, algo así. Y si tú me preguntas, ¿cómo se llaman las otras 17 canciones de ese CD? Yo no te sé decir. Porque una me flechó y una fue la que hizo todo para que se diera el cambio en mi vida, en mi actitud, en que todo fluyera. Se llama Paz en la Tormenta. Una de tus características es que eres polifacético. Lo que te pongan a cantar, lo cantas. Pero, ¿cuál es ese género que tú disfrutas en silencio y en soledad? Ese que te llegue en el alma. Bolero, yo soy un bolerista natural. Bolerista natural. Me encanta. ¿Es cierto que no te gusta cuando están en reuniones que colocan tu música? Ah, no, para nada. Ajá. ¿El que cree que me va a estar haciendo un favor con eso? ¡Se murió! Porque es que nosotros... A ver. Por ejemplo, en mi caso. Es porque es un trabajo, ¿verdad? Claro. Yo vengo todos los días a estar cantando. Entonces voy a ir a comerme un locrio a una casa de Villalobos y me espera con... Yo no tengo nada, morenita. ¡Se murió! Si tú estuvieras, espérate, Villalobos. Pome a Omega. Pome a quien tú quieres, la Alfa. Hay un regulú. Hay una matriz de opinión desbordada en las redes sociales por la comparación que hicieron entre Alfa y Juan Luis Guerra. Tú eres músico, cantante, además conocido por ambos. ¿Tu posición sobre eso? Eso es un gancho donde cayeron todos los dominicanos. ¿Cómo así? ¿Usted ha visto o escuchado a Héctor Acosta opinar de eso? No. No, porque eso era lo que se buscaba, crear ese conflicto. Porque eso no se puede ni soñar. ¿Crees que se está mal utilizando las redes? ¿Tomando en cuenta este evento? No, no, para nada. No, no. Las redes han sido vitales en el momento en que la hemos necesitado. No solamente en mi República Dominicana. Venezuela, Colombia, el mundo entero. Sobre todo esto de la pandemia, las redes, aunque claro está, han desinformado mucho, tú sabes. Y quieren a veces, por dar el palo, lo que hacen es que desinforman. Pero las redes también han servido para descubrir muchas cosas. Porque antes, tú esperabas una noticia, tenías que esperar que saliera el periódico por la mañana. Ahora no, ahora te lo dicen, es al instante. Y esa parte hay que valorarla, ¿entiendes? No todo es malo. También pueden ver el noticiero en el telemicro. No todo es malo en el telemicro, ¿verdad? A través de las noches, por ejemplo. Eso también puede pasar. Eso es correcto, eso es correcto. Eso también puede ocurrir. Bueno, una de las cosas que se ha dicho es que Luis Abinader reacciona a través de las redes sociales ante matrices de opiniones que se generan por esa vía. Sí, es para bien, está bien. Mira, el que tenga el don, el don de pedir perdón, de pedir disculpas, de rectificar para bien, eso es válido. Lo que pasa es que aquí en nuestro país a veces satanizan todo, o sea, todo es malo. Luis se ha hecho eso y las veces que lo ha hecho es para bien del país, entonces vamos a aplaudirlo. Yo no creo que todo deba criticarse y inmediatamente lo ponen como que las redes que están gobernando a Luis, no es así, es que el hombre es real y escucha, porque hemos tenido presidente aquí que son ciegos, sordos y mudos. Y que te reuniste con Danilo Medina en algún momento también para hacer un petitorio. Claro, y con Luis también me reuní. Y te escuchó. Y con Luis me he reunido también varias veces, ¿verdad? Sí, claro, bueno, pertenece a tu partido. Sí, exactamente. Pertenece a tu partido. Y Danilo, ¿estás dispuesto a sentarte? Y Danilo me invitó, entonces al presidente usted no puede decirle que no. ¿Y estás dispuesto a sentarte cualquiera que sea para llevar en los petitorios de la provincia? Sí, claro. Sí, sí, sí. Él quiere que se unan todos para hacer lo que hay que hacer, pero todo el mundo no tiene el mismo pensar. ¿Se ha politizado la música? ¿Te ha tocado en algún momento no cantar o cantar por haber diferencias partidistas? Yo le canto a todo el mundo, mira. Es decir, la gente del PLD te invita a que tú cantes en algún evento. Sí, me pagan con mucho gusto. Y a mi fiesta, a mi concierto, van de todos los partidos. Entonces, en ese sentido, todo el que me pague para yo pagarle a los músicos y para mis honorarios, pues bienvenido sea. ¿Y al contrario? Y cuando el PLD era gobierno, yo lo tocaba yo también y ellos me pagaban. A sabiendas de que ellos saben que yo soy perremeísta desde allá, desde así, ellos me contrataban. O si no, pregúntale a Margarita Cedeño, ¿quién era el que le tocaba toda la actividad a ella? Yo. O ella sabía que yo era el perremeísta. ¿Y algún PLDista? Pero ella no vinculaba lo político con lo artístico. Hay políticos que te juntan esas dos cosas y no puede ser. Sepárela. ¿Alguno, en específico, rechazó que tú trabajaras para ellos por comenzar el perreme? Claro, hubo uno, no voy a recercer el nombre, por ética profesional, ¿no? Y porque ya no viene al caso. Se iba a casar un hijo de él, una muchacha de Santiago. Y él pidió que fuera yo. Y ese señor le dijo, no, no, el Torito no, porque le da muy duro al gobierno. Entonces, no, no, búsquense otro. Terminaron buscando, creo que a Vaquerón o algo así, ¿no? Una cosa así. O uno de fuera trajeron, le pagaron más. Ya tú sabes. Más que a ti, porque yo entiendo, yo entiendo que tú cobras, que tú cobras importante. Sí, sí, porque yo no soy solista, acuérdate que yo tengo un grupo de músicos que cobran, o sea, no es para mí. Y los músicos míos, modestia aparte, ahí sí me la voy a dar, son los mejores pagados del país, porque son profesionales de todo, son unos superestrellas, de los cuales me siento superorgulloso de cada uno de ellos. Bueno, de hecho, ¿fuiste uno de los beneficiados con el dinero? No, yo no. Mis músicos. Bueno, tú andas. Bueno, pero tú fuiste y recibiste el cheque. No, tampoco. Tampoco, a ver, explícame. A ver. El cheque lo recibió David Meya, que es el administrador. La regla debe ser así. No fui a tirarme fotos con un cheque tampoco. Y eran cinco bailes, yo le di todos el dinero a mis músicos, bamboy, choferes, secretarias, todos los que trabajan en la oficina. O sea, si lo dan es malo, y si no lo dan también, y no lo regalaron, los músicos tienen que tocar cinco bailes. Es decir, tú... Y yo le diría, imagínate tú. Es decir, que estuviste de acuerdo con las medidas. Lo que no tuve de acuerdo fue con la metodología que se empleó. Porque en ese momento la necesidad de los músicos, señores, había músicos que tenían lacón empeñado, piano empeñado, saxofón empeñado, trompeta empeñado. ¿Por qué no hablaron de eso? ¿Por qué no fueron a sacársela, a la compraventa ya? Eso que tienen empeñado. Ah, nada más hablan que Tony Peña, que fulano de tal. Dieron un cheque de 100.000. O sea, los músicos, los músicos que pasaron hambre. Pasaron de todo. Pero eso no se ve. Lo que se ve es... Era como lo dan 100 millones, como lo votan. O sea, vamos a crear conciencia, señores. Primero hay que ser ser humano y después ustedes piensen en otra cosa. No, y una pandemia que ha afectado el cremio de la música ha sido uno de los más afectados. Es que no tiene marca. De todo. La pandemia no tiene marca, ni raza, ni estatus social. Eso lo dio a todo el mundo. Eso lo ha dado a todo el mundo y le sigue dando. Así, y otro de los sectores además fuertemente afectados es el sector educación. Que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por llevar esa educación virtual, pero que acaba de decidir hacer un aire para los padres, además tras una presión, y acaba de colocar las clases semipresenciales. Tú has sido un ferviente luchador de eliminar lo que es la cuota de reinscripción, que recientemente ya pasó con el Senado. Gracias a Dios. Yo quiero agradecerle a mis colegas senadores y a todos los que han tenido que ver con que esto haya sido una realidad, por lo menos en el Senado. La gente debe entender, porque hay cosas como que dudas, ¿no? No, porque si tú no pagas la reinscripción te lo van a poner en la mensualidad. No, quiero decirle a esa gente que el colegio que viole esa disposición será multado con de 10 a 100 salarios mínimos. Bueno, las voces empezaron de una vez a gritar. Y los que ya han cobrado reinscripción antes de aprobarse esa ley van a tener que pagar los retos activos, ya sea cubriéndole la mensualidad a los estudiantes de los colegios. O sea que no es un flycito al queche lo que se ha aprobado. Ahora, en el tema de la semipresencialidad de los estudiantes, ¿estás de acuerdo con eso? Porque entiendo que hay un repunte de... No, para nada, no estoy de acuerdo. En zonas del país. Yo siempre lo he dicho, pero lo respeto. Respeto esa parte, bien. Yo soy uno solo, yo no decido, pero estamos a un mes ya de terminar esto. ¿Por qué no nos preparamos? ¿Y por qué crees tú que está...? Y que todo esté ready para agosto cuando empiecen la clase y que todas las escuelas estén chéveres, como pintaditas, bonitas. Se lo dijiste al ministro Furpar. ¿Lo llamaste? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dentro del ámbito político, siempre se habla de fuerza. Actualmente el PRM, por supuesto, es la primera fuerza del país. ¿Cómo se maneja dentro del Senado esta competencia política? Yo no me quejo. O sea, por ejemplo... ¿Y el PLB? Los PRM... ¡Se murió! Mira, los PRMistas son la mayoría en el Senado, ¿no? Pero debo de admitir, por lo menos en mi caso, todos han sido muy respetuosos con mi persona, lo de la Fuerza del Pueblo, los reformistas, los mismos peledeístas, son tres. Gracias a Dios me han apoyado y le agradezco mucho eso en que han tratado a uno con mucho respeto y hasta han ayudado a uno cuando uno le pregunta cualquier inquietud y valores aparte. Aquí, Monseñor Nohuel, ha habido muchas protestas por la demanda que hay por parte de la base del partido y te lo digo porque además tú eres un hombre que te calificas de pueblo por la no asignación de cargos, de personas que lucharon y que han trabajado durante estos 16 años para llegar al poder. ¿Cómo pulsas tú ese sentimiento aquí en la provincia y has podido hacer algo en relación con eso? Sí, mira. Los PRMistas para el acuerdo, señor presidente. Que ayer era mi oposición y hoy son gobiernos y no pueden disfrutar del pastel. No es solamente en la provincia, es en el país. Claro, te hablo a ti porque esta es tu tierra. Claro que sí. A mí a veces me da mucha impotencia porque yo sé el esfuerzo que hicieron los compañeros para que estuviéramos en el lugar que estamos. Luego de 20 años en la oposición todos necesitan su espacio y con eso yo estoy de acuerdo. Por eso es mi llamado siempre a los ministros para que nos ayuden. ¿Por qué? Porque los senadores no tenemos empleo, nosotros no tenemos fuente de empleo, nosotros somos gestores, nosotros vamos a gestionar donde los ministros y si no, no abren las puertas, si no, no cogen una llamada, si no, 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 devuelven un mensaje. ¿Cómo vamos a ayudar a los compañeritos? Entonces yo creo que debemos de poner todos de nuestra parte, todos, para ayudar a los compañeros. Y yo he hecho de todo. Gracias a Dios hemos podido nombrar una gran cantidad de empleo, pero no es suficiente. Hacen falta más compañeros y compañeras que necesitan su espacio. Ellos quieren ganarse su vida, el sostén de su familia con su propio sudor, porque ellos entienden que se lo ganaron y yo lo entiendo también. Entonces yo creo que por penúltima vez, por no decir la última vez, es pedirle a todos los ministros y a todos los que tengan que ver con darle un puesto a nuestros compañeros, que nos ayuden a hacer ese sueño realidad, de que todos tengan un empleo digno, para que puedan mantener a su familia de una manera honrada. Hay una frase sabia, no recuerdo de quién es, que dice, si quieres conocer a alguien, dale poder y verás realmente su esencia. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Piensa que eso se está vislumbrando ahora en algunas personas que puedan estar en altos cargos? Mira, yo tengo una expresión muy particular y la uso siempre, así es mucho que no lo sabe en televisión. Para mí, para Héctor Acosta, poderoso solamente Dios. Después todo lo que está en esta tierra es un ser humano común y corriente como cualquiera. Hay que son senadores, diputados, doctores, abogados, por eso no te da a ti poder por encima de un limpia bota, ni de uno que está en una paletera, es un dominicano igual que tú, es un ser humano igual que tú. Entonces, para mí el poder es gente que dice, oh, no soy poderoso. Poderoso es ese que está allá arriba, el que quita y el que pone. ¿Piensas seguir en la carrera política? ¿Hasta cuándo piensas estar dentro del Senado? Bueno, tienes que cumplir tu periodo, pero has pensado en reelegirte, en aspirar a un cargo ministerial, a ser presidente de la república, porque es una carrera, esto es una carrera política. Porque nada más no son los grandes que pueden aspirar, los chiquitos pueden, tienen el derecho también de aspirar. Todo va a depender de cómo vaya fluyendo el Senado, porque te voy a confesar algo, a mí me da tres pitos ir un martes, un miércoles de esto al Senado y decir, señores, nos vemos, búsquense otros que yo no voy a tener esto, para que sepas. ¿Por qué? Porque yo vine aquí con una sola misión, que se resuelvan los problemas de mi provincia. Y hasta que no se resuelvan, yo voy a estar insistiendo, cacareando, llamando a los ministros, aunque no me cojan los teléfonos, yo voy a estar en eso, porque yo vine a eso. Ahora, yo no creo en la eternidad de usted, de que ganó un puerto, usted se queda ahí como que eso es una herencia que le dieron. Es decir, cuando Monseñor Nahuel esté nítida, tú te retiras de la política. Me voy para mi casa, me voy para mi escenario. ¿No te interesa ser ministro, no te interesa ser presidente de la república? Para nada, para nada, para nada. Quiero que la gente esté bien, la gente de mi provincia que esté bien. El torito no se me cuenta con su provincia, con Bonao. Desde el principio era un orgullo para nosotros, Bonaero. Yo tenía 11 años cuando salió a su orquesta y lo que más nos hacía sentir orgullo, era como daba mención a Bonao en toda su canción, Bonao, 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 y no se sentía importante. ¿Qué duele? Esta es una provincia que ojalá ustedes puedan durar aquí dos o tres días. No, porque tú mismo ya estás por media mañana, corriendo, huyendo, porque tú tienes que hacer otra cosa que hacer. No le crean. Para que ustedes vean la riqueza que tenemos nosotros, no solamente en lo humano, la calidad humana que hay aquí. La gente de aquí es buena. Esta es una provincia que es provincia de Dios, Monseñor Noel. Y aquí hay demasiado atractivo turístico, de montaña, de río. Aquí hay playas, pero aquí hay unos ríos hermosos. Los mejores ríos del mundo están aquí. Entonces, aquí hay muchas cosas que hacer, pero lo que ha faltado es voluntad para hacerla. ¿Ha habido inversión internacional en forma tradicional? ¿Continúa? Sí, continúa. Y por ejemplo, aquí estaba la zona franca cerrada, desde antes de nosotros llegar, y están abiertas. Y van a ser más naves, porque la gente recobró la confianza de invertir aquí. Para eso se necesita honestidad. Honestidad. Resiliencia. Y solidaridad. ¿Hay voluntad actualmente para eso? Yes, yo tengo voluntad. Sí, sí, Torito ha sido solidario desde siempre. Y le gusta compartir incluso con la clase más humilde. Y tengo un pueblo que cree en mí. ¿Qué es lo que más te duele de ver a Monseñor Noel con las carencias que pueda tener? Lo que a mí me duele es que han habido políticos que han tenido la maravillosa oportunidad de poder hacer de todo para transformar esta provincia, y no lo hicieron. Eso es lo que me duele, que se pierdan 14 años de una provincia tan rica como esta, sin tú poder sacarle el provecho a todo lo que tiene. Yo tengo, tenemos ocho meses siendo senador. Yo he tocado tantas puertas, tantas cosas, que me siento como si tuviera cuatro años en esto. Porque he entendido que a esta provincia le hacía falta a alguien que hablara por ellos y que dijera las cosas que hacen falta, que ellos no pueden decirle. Ellos no tienen esta cámara, ni este micrófono para expresarse, que lo vea el país entero, el mundo. Entonces, yo tengo la fe en Dios, la esperanza puesta en el presidente de la república, que es una persona real, él y toda su familia. De que lo vamos a lograr, con Dios de delante, vamos a lograr que esta provincia y el país tenga un nuevo norte. ¿Qué te impulsa? El deseo de hacerlo bien, el deseo de yo ver a mi gente bien, y que puedan decir después, al final, a los 20, a los 40 años, por aquí pasa un chiquito, recién el torito que arregló esto. Estos ojos están aguaditos. ¿Te duele? Mucha necesidad de aquí, Dorito. Sí. Es que la gente, oye, la política es para servir, no para servirte. Y los políticos de los últimos años han entendido al revés, que primero ellos servirse, y si sobra, servir a la gente. Si sobra, también de esto a la gente. ¿Crees que Luis Abinader lo va a lograr? Sí, lo va a lograr. Real. Y tiene buenas intenciones. Esto es lo importante. Que siga siempre ese camino, porque ellos saben que ese fue el ejemplo que yo les supe dar. Torito, esa voz, ¿es heredada de quién? ¿Quién cantaba? Nadie. ¿Papá o mamá? No. ¿Nadie cantaba? Nadie. ¿Y de tu generación? Mi papá, por ejemplo, desafinaba tablando. ¿Esta es la cosa? Gran maestro. Mi papá, que Dios lo tenga en la gloria. Mi mamá es la única que afinaba un poquito cuando estaba en la cocina. Después, no, ninguno. Yo soy una obra de Dios. Ajá. Tu mamá es tu debilidad, Torito. ¿A mí? Me dijeron por allí. Claro. Que tu mamá es tu debilidad. Mi mamá, claro. Solo... Dios te bendiga, mi hijo. Que tú eres la vida mía. Tú eres quien me tiene parada ahora. Gracias, gracias por todo. Después de Dios, mi mamá, a lo más grande. Mi familia. Mi esposa, mis hijas. Por cierto, que una parece que sí eres duro el talento del Torito. Adela. Ajá. Sí. Canta, baila, declama. Quiera Dios que lo perfeccione todo lo que le gusta para que lo haga bien. Y yo la voy a apoyar. ¿Será la sucesora? ¿Será la Torita? ¿Será qué? ¿La vaquita? No. Ahí no. Adela. Adela Time. Adela Time. Te han traicionado. ¿A mí? ¿A mí? Uh. Claro. En esta carrera, artísticamente hablando, sí. ¿Y políticamente? Leve, leve. Porque como yo no doy tanta importancia a eso, tú sabes. ¿Qué aprendiste de la traición? Eh, que no es buena. Que no es, eh, algo que tiene que ver con la lealtad. El que traicionas no es leal. ¿Eres rencoroso? Para nada. Uf, para nada. Y olvido rápido. O sea, si tú me haces algo, ¿qué cosa? Ya las dos horas se ha pasado ya. Nosotros de verdad se nos acabó el tiempo. Eh, Torito, agradecida por haber abierto tu corazón de esta manera. Eh, por recibirnos, por ser una marca país. Porque si eres una marca país, porque además eres querido aquí, pero tu música es queridísima. Amén. Fuera de la frontera. Hay países que te adoran y que has llevado el merengue, la bachata, el bolero, todo lo que tú representas. Eh, lo ha llevado muy en alto y ha representado a la República Dominicana con todas sus letras. Igual, podemos decir que la bandera, el escudo, fefita y el torito. La bandera dominicana encierra todo. Con esto nos arropamos todos. Así es, así es. Torito, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por habernos acompañado y conectar con nuestro público. Amén. A ustedes por habernos acompañado. Que tengan todos dulces sueños y que descanse. Nos vemos el domingo, si Dios se lo permite.